Este verdadero momento histórico donde la Argentina yo estoy aquí nada más que representando a mi país donde la Argentina ha recibido la llave que la acredita para tener un pabellón permanente en esta máxima muestra internacional del arte déjenme decirles, me llena de orgullo y realmente creo que es una distinción inmerecida para esta Presidenta, pero muy merecida para todos nuestros artistas que realmente el último de ellos, León Ferrari, también ha obtenido el premio principal, el León de Oro, León con el León de Oro aquí en Venecia. A uno le pueden reclamar deudas económicas y uno puede tener explicaciones de por qué no pudo pagar porque se fundió, porque le fueron mal los negocios porque hubo malas políticas económicas porque fue un mal administrador puede explicar por qué no puede pagar una deuda ahora explicar que desde el Estado, desde la ley desde la Constitución, desde los poderes democráticos elegidos por el Estado se permite o se perdonan la comisión de delitos aberrantes eso ya resulta absolutamente inexplicable y normalmente para todo ser humano lo que no se puede explicar causa vergüenza y creo que él me decía que Argentina se había incorporado a Occidente luego de su política de derechos humanos y yo le decía que en esta visita a Italia esta primera visita a Italia de un Presidente, en este caso una Presidenta Argentina sentía que el último país al cual no podíamos venir pese a todo lo que nos une histórica y culturalmente también había caído y aquí estamos en Venecia con lo que yo considero el tercer aspecto fundamental de la condición humana porque los derechos humanos hacen al respeto a la vida los derechos económicos al patrimonio vida y patrimonio hacen a la condición humana como atributos inescindibles pero yo creo que aquí se cierra el círculo en lo que considero tal vez lo más importante y lo más distintivo que es la creación porque el arte es fundamentalmente eso creación humana que solamente se puede dar en libertad en democracia y con memoria y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo